La presidenta Cristina Fernández le volvió a pedir a los empresarios que cumplan con los acuerdos de precios. Lo hizo en la Secretaría de Comercio al presentar la lista de productos con precios congelados y el plan Mirar para Cuidar. Previamente la mandataria recibió en su despacho a Mara y Agustín, los chicos que reclamaban verla personalmente. La Cámara de Diputados avanza en el tratamiento de la Ley de Exteriorización de Capitales que sería aprobada esta noche. La CTA de Pablo Michelli cumplió una jornada de paro y movilizaciones en todo el país y un acto en la Plaza de Mayo. El titular de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, elogió a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y dijo que representan un triunfo para la humanidad. Alerta rojo en Caviahue por la inminente erupción del volcán Copahue mientras continúa el operativo de evacuación. Pidieron 11 y 13 años de prisión para los secuestradores de los hermanos Iacarino durante la dictadura cívico-militar. Julio Grondona fue ratificado como vicepresidente de la FIFA con el apoyo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.